El equipo sigue animando lo que es el torneo Águila y pues también es complaciente para el club que un director técnico como usted tan serio pues cumpla un año más de vida y sea el ejemplo para todos estos muchachos que tienen un sueño de ser jugadores profesionales como lo son los jugadores del Bogotá Fútbol Club. Muchas gracias Sergio, la verdad que muy satisfecho, he tenido muchos cumpleaños desde que empecé a dirigir en la B, la mayoría han sido, yo creo que todos han sido trabajando, pero es el primero, la mayoría me han cogido desconcentrado, es el primero que me toma en un partido y a la postre pues el grupo en mi cumpleaños actúa bien y se obtienen los tres puntos para seguir soñando con una clasificación. ¿Por qué no le comparte a la hinchada Bogotá alguna anécdota hoy que es en su cumpleaños, algo que usted recuerde que haya vivido en el fútbol o alguna experiencia de vida en el fútbol que a usted más ahorita se le venga a la cabeza? No, en el fútbol hay muchas, en el fútbol hay muchas, la verdad que he pasado, he vivido con grandes personas, grandes profesionales, directivos, yo creo que como anécdota siempre he tenido sorpresas por lo menos en estas fechas especiales, pero anécdotas nos quedamos hablando aquí toda una tarde, si hemos tenido muchas con el cuerpo técnico, que siempre he trabajado con los mismos jugadores, por lo menos este año, con la primera fecha contra Quindío, cuando hacemos el tercer gol Daniel Restrepo viene a celebrar conmigo, se resbala y como un volante de marca me hace un quite deslizante y me tumba, y fue un poco de risas para ellos, pero como yo estaba en el partido necesitaba seguir concentrado, ya me reí fue al final, pero lástima que no quedó grabada porque sería bueno tenerla.